Amigos, y en definitivo, yo estoy muy molesto con Beyond Cloud, la verdad, o sea, para mí Beyond Cloud puede hacer lo que quiera este año y la verdad no me va a impresionar en lo absoluto, yo definitivamente estoy muy molesto con la empresa por no saber trabajar sus marcas, por no saber trabajar sus artistas, por muchas cosas, sinceramente, yo siento que la pinche empresa no vale madre, de verdad estoy súper encabronado, no me interesa lo que saque para este año, estoy muy decepcionado, muy triste, no hay Kim Porsch, hay muchos artistas que se están yendo poco a poco, esa es la noticia de este video, amigos, Jeff Saturn confirmó en ese momento de las últimas fechas del World Tour de Kim Porsch, que valió madre también, o sea, no mames, no, 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 puro pinche molesto que estoy al dar esta noticia, estoy muy encabronado, amigos. Jeff se va a su propio sello discográfico, que se llama Saturn, precisamente, no estoy molesto con Jeff, yo al final del día yo haría lo mismo, sabes, o sea, si siento que se está yendo el barco a la mierda, pues entonces me voy, sabes, o sea, no me quedo ahí, y también estoy muy feliz por el hecho de que hizo su propio sello discográfico, precisamente, él comenta que se va a dedicar un poquito más a la música, que es lo que realmente le apasiona, el tema de presentarse, ahora sí que en diferentes lugares, precisamente, parte de toda esta nueva agenda por parte de él, pues es lo que les había comentado en el pasado de que se va a presentar en Brasil, entonces, este, pues todo se ve muy bien por él, que bueno, él tiene mucho talento, de verdad, que le vaya muy bien en ese sentido, estaremos al pendiente de la música que pueda sacar, porque también él ha cantado varios hosts para series BL, entonces, este, muy bien, muy bien por él, y pues nada, amigos, ahora sí que fue muy triste ese hecho, pero prácticamente él se deslinda de lo que viene para Beyond Cloud, es cierto que él confirmó que él se va a quedar, que él sigue adelante con el tema de la serie tailandesa-coreana del Jeff Barcode, pero quién sabe, amigos, por qué esa chingadera no tiene fecha, este, seguimos, o sea, yo esperaría que Beyond Cloud, o sea, pero reaccione así, güey, o sea, que haga algo al respecto, puta madre, o sea, se le está derrumbando todo en la cara, y no hace absolutamente ni madres, entonces, este, pues bueno, amigos, esa es la noticia del día de hoy, ustedes díganme qué es lo que opinan, yo estoy muy encabronado, de verdad, muy encabronado, al ver cómo se cae esto a pedazos, y pues nada, esperemos que Jeff le vaya súper bien, y que siga cantando, muy importante, que siga, si no va a seguir haciendo BL, que yo esperaría que sí, tampoco no dijo, o sea, tampoco no dijo que se va a alejar del BL para siempre, no, simplemente dijo que se iba a enfocar más en su carrera como cantante, pero no dijo que iba a dejar de actuar, entonces, lo seguimos esperando para series BL en el futuro, pero además, a mí me gustaría también que fuera parte de los host de diferentes series en general, entonces, pues bueno, estamos al pendiente de eso.